Con esta rumbita que dicen así La noche es lo más presto que vengo de borrachera Y con esta rumbita, y con esta rumbita Y con esta rumbita que dicen así La noche es lo más presto que vengo de borrachera Y con esta rumbita, y con esta rumbita Ali, ali, oh, ali, ali, oh Ali, 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 se la debo Ali, 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 se la debo Ali, 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 se la debo Ali, ali, oh, ali, ali, oh Ali, 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 se la debo Ali, 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 se la debo Ali, 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 se la debo Oh, 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 oh ¡Verdad! 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 a mí, porque mi guitarra está completamente enamorada de mí, sobran mi pecho, te fui sintiéndolo a mí, y en el pijudo son una cantina, esa de calle rompe a guardarita, cerca de un metro en el pijudo y cubano, un reto real de amor, el amor y ahogado, al dinero de Cuba, 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 al dinero de Cuba, 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 solo te veo la gente para olvidar, al dinero de Cuba, Cuba, al dinero de Cuba, Cuba, solo te veo la gente para olvidar. Perros de la noche, de los bocillos no tengo nada, no me quites la medalla, era mi madre de la luna. Perros de la noche, de los bocillos no tengo nada, no me quites la medalla, era mi madre de la luna. Perros de la noche, de los bocillos no tengo nada, no me quiten tu freshión, pero con la noche, de los bocillos no tengo nada, no me quites la medalla. Más en olas Chrysler, Nova, Metalord & Mówich Aerolimía Rod rivina, Ay, Padre, me llevaba a un puertón con la luz de la mañana. Ay, Padre, me llevaba a un puertón con la luz de la mañana. Ay, Padre, me llevaba a un puertón con la luz de la mañana.